hola qué tal muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a hablar de un proyecto que en teoría es gratis ya que nos están dando una praise pool de un millón de dólares por una asociación que están haciendo a running y podremos participar de una manera 100% gratuita les voy a compartir todos los detalles que logré conseguir para hacer este vídeo como ustedes ya saben me gusta investigar ver vídeos de otros youtubers investigar por mi propia cuenta leer para traerles un resumen de toda la información aquí a la comunidad de nosotros que estamos construyendo poco a poco así que hoy van a ver todos esos detalles y cómo podrán participar en lo que vendrá siendo esta praise pool de un millón de dólares de una praise pool grande así que atentos recuerden que si este vídeo llega a 100 likes en tres días hábiles estará haciendo un sorteo exclusivo de 10 dólares en este vídeo específicamente solamente darle like suscríbete si te gusta el contenido y deja un comentario el comentario del like es muy importante ya que debido al like es que se cumple el reto y con el comentario se selecciona el ganador y estaré compartiendo este ganador por el canal y grupo de telegram no se preocupen si no llegamos a la meta en estos tres días hábiles está haciendo un sorteo nuevo en el siguiente vídeo en cada vídeo estamos haciendo estos sorteos así que ya depende de ustedes si quieren participar o no quieren participar otra cosa muy importante yo no soy asesor financiero y estos vídeos que les traigo aquí al canal son vídeos informativos se los traigo como entretenimiento o información también quería mencionarles que baby tiene un evento muy interesante donde pueden llevarse hasta 30 dólares totalmente retirables si les interesa toda la información o los detalles pasasen por este vídeo que está por acá bueno que no se los olvide pasarse también por último vídeo el canal que ha estado súper cool y bueno pasemos al vídeo informativo de hoy hoy chicos últimamente ha habido muchos proyectos nft los cuales están plantando cara a los que vendrá siendo el magnate de pixel porque el año pasado en 2023 este juego nft la rompió muchísimo tuvo muchísimas personas generando hasta 15 y 20 dólares diarios y algunos gratuitos entonces en sí hoy estoy viendo que no está tan haciendo tanto boom como antes me entienden lógicamente sigue habiendo contenido sobre este proyecto sobre píxeles pero ahora hay otros proyectos que han estado en desarrollo hace bastante tiempo los cuales les quieren dar la cara a este proyecto por decirlo así es como que una competencia que tienen entre los mismos juegos nfts y así es el caso de lumiterra lumiterra vendría siendo como que un proyecto nft que está colocando el 2d y el 3d juntos va a ser estilo mundo abierto no vamos a tener la opción de farming vamos a tener la opción de batallas va a tener la opción de localización de supervivencias también vamos a tener la opción de cracks y o sea que tenemos una economía interesante debido a que la economía también se va a basar muchísimo a los jugadores y de la importancia que estos jugadores le den al juego acá no al documento por si tienen alguna duda alguna pregunta ustedes pueden venir para acá y aquí está el documento de ellos donde nos mencionan todos los detalles nos mencionan los detalles los monstruos nos mencionan el sistema que ellos tienen que denunció recompensas bueno que vamos a tener diarias recompensas en el token de ellos la experiencia el tema de los niveles también por acá el crack sin que directamente podemos ir caracterizando diferentes recursos los cuales podremos vender por acá también nos da lo que tendría sido la sección de la web views y el token omic y aquí básicamente nos explica que el token omic se va a basar en tres opciones o tres factores importantes o categorías esta manera siendo que bueno una parte de estos toques va a ir para la defi otra parte para el game fee y también a otra parte para los jugadores y por acá también nos mencionan otra opción muy importante que vendría siendo el tema del contrato del token lo que vendría siendo cuando va a ser su plan total y en cuántos porcentajes se estarán compartiendo si te fijas mucho de estos tokens lo van a tener lugar diciendo las personas la comunidad del juego en sí la comunidad de la ciudad tú o yo me entienden no lo suene el proyecto sino la comunidad son las personas que apoyan el juego entonces ellos van a repartir en la preventa privada un 40% de lo que deciden este toque o sea esto es una gran cantidad de tokens si lo piensas bien porque nos mencionan todas las ventajas que nos va a dar el token y todas esas cositas pero lógicamente esto no es lo que nos interesa ya que estamos hablando del token que esto va a ser a futuro me entienden es un proyecto que esté en desarrollo a nosotros nos interesa ir haciendo la praise pool que hay de un millón de dólares que tenemos que hacer para entrar a esta país full y así llevarnos algo gratis muy sencillo si te fijas por acá aquí nos da el botón de descarga también a la sección para acá para agregar un correo electrónico tengo entendido que bueno directamente si creamos el correo electrónico y yo nos elija a nosotros podremos tener por decirlo así la entrada gratuita a la beta de ellos ya que de eso se basa el tema de la praise pool de un millón de dólares pero para participar en esta praise pool que les estoy mencionando también es importante estar pendiente de sus redes sociales como por ejemplo por acá si te fijas twitter y también discos estas redes sociales es muy importante que estén al pendiente por el hecho de que ustedes se van por acá al chat general y directamente por acá usted tiene que estar pendiente de los códigos de acceso que les estén dando ya que aquí nosotros podemos conseguir white list para directamente participar en este evento entonces es muy importante estar siempre al pendiente de su discord o directamente si siguen algún youtuber que está asociado con este proyecto ustedes están pendientes de su contenido y directamente les piden lo que está haciendo el acceso como para que puedan entrar a la weasley y sean personas accesibles a este evento que les estoy mencionando cuál es el evento vamos para acá donde dice anuncios y aquí en la sección de anuncios nos mencionan que el proyecto prácticamente se está asociando con la red de running y nos mencionan que el 5 de agosto a las 15 la hora h kt que estoy en la hora de hong kong por si te lo preguntabas estoy investigando los para traerles el vídeo si te fijas por acá tenemos la diferencia de una hora yo actualmente me encontré en perú la hora de bolivia chile colombia y perú vendrá siendo prácticamente la misma pero la de venezuela por decirlo si está adelantado una hora entonces ustedes sacan cuenta dependiendo donde se encuentran ubicados entonces el proyecto nos menciona que el 5 de agosto a esta hora estarán lanzando por decirlo así este torneo donde directamente podrán participar todos los jugadores por directamente un millón de dólares o sea una cantidad bastante si te fijas por acá un millón de dólares y para que tengamos todos los detalles es muy importante seguirlos por acá por twitter ya que acá directamente nos ha mostrado también información muy importante discos y twitter muchachos no se lo voy a olvidar de igual manera acá en el disco nos dan el enlace directo donde nos mencionan los detalles de lo que viene haciendo este evento que tienen pero por qué tienen este evento pregunta sirve por qué tienen el evento por esto si se fijan por acá aquí estamos en la página oficial de running de la red de running para las personas que no saben que es running running vendría haciendo la red en la que trabaja axe infinity que vendrá siendo como que uno de los pioneros en el tema de los huevos de nfc entonces todo es algo que tiene muchísimo peso para un proyecto nfc entonces este proyecto se está asociando con la dirección de ron y o sea con lo que está haciendo la red de running entonces por ende están haciendo este evento en conjunto donde directamente las personas que prueben la versión beta el 5 de agosto que participa en este evento podrán llevarse un beneficio gratuito entonces todos esos detalles los podremos ver por acá si te fijas aquí nos van mostrando como que información del proyecto ya que ellos lo van a tener entre sus listas de los proyectos nfc que están siendo apoyados por running y aquí está lo que presiona la publicación oficial y ya saben que para participar bueno directamente aquí está su disco donde pueden ver todos los detalles también su twitter y ya será cuestión de esperar el 5 de agosto para entrar y bueno participar en este evento recuerden que va a ser solamente ese día entonces tienen que estar al pendiente ese día no sólo tienen que perder así que chicos hasta aquí este vídeo informativo recuerden que no es recomendación de inversión es un vídeo informativo como siempre les digo de entretenimiento ya es decisión tuya si quieres entrar o no quieres entrar no sé siquiera más vídeos sobre este proyecto me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo informativo chao chao